¡Muy bien! ¡Muy bien! De este 14 de diciembre. ¡Muy bien! 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 Andrea Quinteros, hermana de Andrés, brindó detalles de la reunión y de la búsqueda que lleva varios días en esa zona. Criticaron las versiones del amigo que los acompañaba el día del accidente. La causa era causa federal hasta el día de ayer, del viernes, el sábado, perdón. Y ahora tomó competencia la provincia de Río Negro, se convirtió en una causa provincial. Está a cargo de la fiscal Sendón. Bueno, ella hizo una reunión con prefectura, con SPLIF, defensa civil, policía de Río Negro. Estuvo el ministro de seguridad de la... No, ministro no es. No recuerdo. Bueno, estuvieron todos y explicaron las actuaciones en un primer momento. Solicité que se siga buscando a mi hermano, digamos, de forma voluntaria, con los voluntarios, porque hay gente que todavía lo quiere seguir buscando. Y la señora Patricia Díaz quería que, por una orden del juez, se evite este ingreso de voluntario. Que mi postura fue que vos tendrías que haber evitado que mi hermano entre al lago. Hay una cierta irresponsabilidad por parte de mi hermano, pero también una falta de Estado ahí. Le solicitamos al secretario Barberis, no sé si es de gobierno o ministro, jefe de gabinete, que corra del vínculo que pueda tener la señora Patricia, porque ayer dijo textuales palabras, fueron, hoy esto se acaba y mañana ya se termina y listo, ya terminamos. A lo cual a mí lo dijo de una forma más soberbia, pero yo le dije que en ese momento no le contesté porque estaba mi familia, íbamos a terminar a las trompadas ahí. No tiene sentido si en realidad la búsqueda principal es de mi hermano. Yo pregunté por un aparato que se utilizó para la búsqueda de la ARA San Juan, el RVO, que es un submarino que se sumerge en el agua y busca si hay algún cuerpo. A lo cual me dijeron que sí existe, pero tiene una logística impresionante y que eso lo autoriza el Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que bueno, ojalá se pueda dar, o sea, son cosas que tienen su tiempo y yo lo entiendo eso. Igualmente le solicité a Barberis que, por favor, pongan salvavidas. Él me dijo que por decreto nacional las playas no se utilizan. Yo le digo sí, pero en un decreto nacional no es lo mismo que pasa en la vida real. Después también hablamos de que todas las playas están cercadas y mi familia fue la que rompió los alambrados y pasó. Las playas no se pueden cercar, es así. Llega a pasar un incendio o cualquier cosa, está todo cercado. Y le puede pasar a mi hermano y le puede pasar a cualquiera. Después agradezco a la gobernadora que se preocupó en el día de ayer en llamarme. Estuvo presente a Larraburo, a Prefectura, que estuvieron. Yo ahí le planteé a la fiscal porque yo tenía varias dudas técnicas. Los buzos llegan hasta 15 metros. El lago Moreno tiene 112 metros de profundidad. Y si el cuerpo no aparece en las orillas es porque está sumergido en la profundidad. Que va a ser muy difícil que el cuerpo sumerja. Hay cuerpos que aparecen después de cinco años. O sea, yo sé que hoy vamos a seguir buscándolo y Dios quiera que lo encontremos. Bueno, pero le pedí que pongan salvavidas, que cuiden a la gente. Y que ya que hacen pagar al ciudadano tantos impuestos, que esos impuestos se vean reflejados en servicio para la gente. Porque mi hermano sí es un irresponsable. Pero también hay una falta de salvavidas, de personal de seguridad en las playas. A esa playa vamos todos. ¿Cuál es la hipótesis o las hipótesis que hay sobre el caso? Yo solicité un nuevo interrogatorio, que ya lo hicieron, al último testigo que vio con vida. Después ahí me comentaron que hubo dos menores que ayudaron al chico Marcelo a salir del agua en esta hipotermia. Bueno, y después hay determinadas cuestiones de la causa. Que yo quiero saber qué pasó, cuáles fueron las últimas cosas que hizo mi hermano. Estoy pidiendo eso. Claro, claramente lo que dicen ellos es que mi hermano está ahogado porque es el testimonio de este chico Vera. Llegamos en que es el testimonio de él. O sea, la familia necesitamos saber si fue así, no fue así. En un primer momento él había indicado una bahía. Y con la solicitud del nuevo interrogatorio indicó otra bahía, en otra distancia. Entonces las búsquedas se dirigieron hacia otro lugar. Básicamente eso. ¿Le sorprendió que cambie la declaración, Vera? Sí. Igualmente comprendo que es un estado de conmoción para todos, pero a mí me hubiera gustado que el amigo de mi hermano venga a darle explicaciones del caso y se ponga a buscar a su amigo porque no es un perro que se perdió, es mi hermano. Es un hijo de una familia y el amigo de mucha gente. Mi hermano era enfermero, siempre atendió, siempre estaba en cuarto año de medicina. Era un pibe muy bueno de corazón. Y no es porque sea mi hermano, es porque es así. Por eso hay gran cantidad de voluntarios también hoy. ¿Él sabía nadar? ¿Tenía conocimientos náuticos? Sí, él iba a natación. Yo creo que si estaba en el lago, él intentó nadar. Y todos sabemos que el que intenta nadar en el lago termina ahogado. Con la llegada de la temporada de verano, el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros incorporó más frecuencias y extensiones. El municipio informó que la Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros aprobó una serie de cambios sobre los recorridos y horarios del sistema del transporte urbano de pasajeros. En la Comisión de Seguimiento del Transporte Público de Pasajeros se logró un acuerdo en donde, además de poder arreglar el tema salarial para poder garantizar el servicio, digamos, durante todo el verano, poder concretar el aumento de frecuencias en función del aumento de la actividad económica y del aumento de la circulación de la población y del turismo que está llegando a la ciudad. Eso implica que, digamos, va a haber aumentos en las frecuencias de la línea 50, en la 20, en la 60, 71 y 80, que son las que estaban por ahí un poquito más flojas, prácticamente se va a llevar al doble de la frecuencia que estábamos teniendo. Estábamos en el orden de las 17 vueltas de recorrido que se estaban dando en los ramales que van al sector sur de la ciudad, digamos, 40, Germán, para que la gente pueda venir al centro. Ahí prácticamente se van a duplicar y, bueno, cada 20 minutos va a estar circulando el colectivo para poder llegar. Y en el caso del oeste, también se van a aumentar, no tanta cantidad, porque, digamos, ya había bastante circulación. Ahí se van a aumentar en el orden del 20%, y entonces de los recorridos se van a aumentar 5 o 6 recorridos, más de los 30 más o menos que había, vamos a llegar a 36, 38 recorridos de vuelta, digamos, de cada uno de ellos. Y la novedad, por otro lado, es que el ramal oeste, que llegaba hasta el kilómetro 13, ahí al todo, por Bustillo, va a ingresar en Río Minero. En Río Minero, ustedes saben que se hizo una obra de ensanchamiento y esa curva que era bastante complicada de tomar, peligrosa realmente, porque estaba con un trazado muy cerrado, se pudo ampliar para poder mejorar la circulación. Se construyeron dos reductoras de velocidad para garantizar la seguridad de los peatones y de los ciclistas, y también de los automovilistas, para que bajen la velocidad. Iba a pegar la vuelta en la rotonda de Río Minero para que vuelva a tomar Bustillo después. Así que se amplía en ese sentido el recorrido. Y, nada, esa es la idea, que vuelvan prácticamente a las frecuencias que teníamos antes de pandemia. Es una normalidad en lo que se refiere a recorridos y frecuencias. Se amplía un poco el recorrido, el 21 no entraría más al barrio, sino que llegaría hasta ahí, hasta Río Minero y Alasais, pero no se va a meter en el barrio. Eso es lo que aprobó la comisión. A nivel de frecuencias es casi la normalidad, lo que pasa que seguimos con las medidas de seguridad de pandemia. Entonces, todos tenemos que ir sentados, no puede haber pasajeros de pie, y todos tienen que subir con tapa boca y con tapa nariz. Eso tenemos que inculcárselo a la gente. Hay gente que ha aflojado las medidas de seguridad sanitaria, lamentablemente. A veces, por descuido, me olvido el barbijo en casa y salí, y a las dos cuadras tengo que volver y da bronca, pero bueno, al colectivo, al transporte público de pasajeros, no va a poder subir si no tiene tapa boca y tapa nariz, y esto no pongan en situaciones incómodas a los choferes, digamos, porque esto tenemos que respetarnos entre todos y es cuidarnos entre todos. Entonces, yo vecino no dejo subir a nadie tampoco si no sube con el tapa boca, así como cuando vamos en un auto, si somos más de tres personas, cuatro personas, hay que ir con tapa boca, o si hacemos dedo, tratamos de subirlo atrás y no subirlo adelante al lado nuestro. Son pequeñas medidas de seguridad que, entre todos, digamos, tenemos que seguir manteniendo para cuidarnos. Hay un equilibrio muy fino a nivel económico, pero si bien los costos de lo que es combustible son altos y no los vamos a despreciar, el gran problema, digamos, del funcionamiento de la empresa está dado en la carga salarial de lo que implica la cantidad de empleados que tiene. Entonces, suponemos que en el aumento de las frecuencias también va a haber un aumento en la recaudación y hay un compromiso del Gobierno Nacional de mantener los subsidios como estaba normalmente hasta hace unos cuatro o cinco meses atrás que estaban cumpliendo con los acuerdos que se habían llegado. Cuando no empezó a llegar ese dinero en tiempo y forma desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, es donde todo este sistema empezó a colapsar. Ahora se han comprometido a regularizar esta situación y entonces vamos a poder garantizar el servicio como corresponde. Una Navidad sin presos políticos es la consigna con la que dirigentes sociales y políticos convocaron este lunes 14 de diciembre para exigir la liberación de referentes como Milagro Sala, Armando Boudou, Julio De Vido, Luis Delia y Fernando Esteche. Como así también para pedir por el fin del AFAR como instrumento de persecución política. Todo es parte del plan que se está dando en América Latina. Este plan comienza en Atlanta donde se utiliza a la justicia como lanza para iniciar golpes de Estado. Así lo remarcó José Rodríguez de Miles y el FTV. Básicamente es en consonancia con lo que se está haciendo a nivel nacional de comenzar todo un lema de libertad de los presos políticos y contra el aufer, o sea, o el manejo de la justicia con un sentido político y pidiendo por una reforma judicial profunda en lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque viene todavía un año de gobierno de Alberto Fernández y tenemos todavía una cantidad de presos políticos que son presos puestos por distintas maniobras judiciales que están condicionando al gobierno también. No es que solamente son algunos personajes. Tenemos algunos casos emblemáticos como el de Milagro Sala que por diferentes motivos se la va enjuiciando y se la va condenando y a medida que va pasando los días siempre le encuentran una nueva causa la sobreceden de una, la condenan por otra y hasta distintos tribunales o lugares internacionales han dicho que es injusta y manipulada esa justicia o el caso de Luis de Lía donde desde el gobierno de Estados Unidos con la ex embajadora de Estados Unidos le pidió a Macri en algún momento esto está difundido en el libro de Wikileaks donde sale en el comunicado 1122 donde le pide justamente la detención de Luis de Lía como por ser uno de los promotores de la lucha contra el ALBA y así ha sido y fue condenado con un juicio después de 5 años de haber prescripto la misma causa que fue la causa de la comisaría de La Boca donde el único de los 150 detenidos fue el único condenado y así, o lo de Amado Vudú que ha sido el principal testigo le pagaron con un petit hotel en Mendoza entonces es una justicia o lo mismo que ha pasado en estos días cuando a dos jueces, tres jueces que no podían estar en los cargos que se habían atrincherado la Corte Suprema los mantiene en sus cargos cuando el Consejo de la Magistratura que es el que los nombra había pedido que volvieran a sus lugares naturales este tipo de cosas nosotros creemos que también se van dando en todos los niveles porque cuando se trabaja contra la pobreza la justicia, judicializan todo cuando se estigmatiza a los pueblos originarios y se trata desde la justicia de producir desalojos cuando no les corresponde eso es parte de todo esto lo que nosotros llamamos el lawfare o el plan Condor 2 donde en toda América Latina está ocurriendo lo mismo o sea, esto viene desde el año desde el 2012 no me acuerdo bien la fecha cuando este plan comienza en Atlanta para producir este tipo de trabajos utilizando a la justicia como punta de lanza para producir golpes de Estado para producir cambios o condicionar a gobiernos en pro de los intereses del imperialismo norteamericano entonces nosotros desde ahora empezamos con una campaña en todo el país para tratar de que la reforma judicial se haga que se profundice y que sea acorde a la democracia y a los intereses de nuestro pueblo o sea, todas las causas populares son derogadas o son interrumpidas o trabadas por la Corte Suprema por los juzgados que van yendo de arriba para abajo y así se viene repitiendo en todo el país nos vamos al mundo de la cultura la primavera teatral Bariloche vuelve a levantar el telón el festival presentará obras teatrales en espacios al aire libre a través de plataformas digitales y funciones presenciales en las salas de la Escuela Municipal de Arte La Llave la nueva edición contará con la participación de 10 producciones de grupos de teatro local y 3 obras regionales invitadas de Neuquén y Chubut el evento que cada año expone obras de la escena local y organizado por la Asociación Teatrantes Bariloche se realizará del 16 al 21 de diciembre inclusive la apertura del festival será el próximo miércoles 16 en el anfiteatro de Villegas y Morenos a las 18 horas novena edición del primavera teatral estamos contentos y ansiosos del comienzo que va a ser este miércoles 16 y estamos contentos entusiasmados porque vuelve el teatro presencial a San Carlos de Bariloche va a ser al aire libre y dos funciones en sala en la Escuela de Arte de la Llave y también funciones en streaming bueno, para nosotros es una alegría y es un pedido muy grande a todo el pueblo de Bariloche a que nos acompañe y que nos acompañen no así porque sí van a ser muy, muy, muy bien cuidados por toda la organización ¿Cuál es la característica para esta edición 2020? Bueno, la característica es la que nos impone el coronavirus de un gran cuidado de llevar adelante todos los protocolos y de tener bueno, varias obras en streaming por ejemplo las tres invitadas tres obras exquisitas que hemos invitado una de Neuquén que fue la obra ganadora del Provincial 2018 una obra muy hermosa que habla de una madre que parió doce hijos y que vivió en la zona rural y en la zona de Plotier una obra estremecedora y también una obra muy buena de niños que viene desde la desde la juntadera desde Esquel y desde Lago Puelo viene una obra popular que se llama Tablado y luego vamos a tener diez elencos locales y esto lo 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 puntualizo porque la característica del festival es que se presentan obras que no se hicieron entre un festival y el otro es decir que estamos hablando de una producción en pleno coronavirus de diez obras locales y se reabre la sala el día domingo 20 a las 21 a 30 obras con un estreno así que bueno estamos de para bienes ¿no? todo el festival es en el en el el día miércoles jueves y viernes en el anfiteatro detrás del SCUM en los horarios de 18 y 20 horas y el sábado domingo va a ser al aire libre y el domingo en en sala en la escuela de arte de la llave también a las 18 horas y a las 20 horas y el lunes va a haber una función en la sala de la escuela de arte de la llave a las 18 horas una obra para toda la familia mi gato amo del grupo el gato verde ¿cuáles son los requisitos o condiciones para la gente que quiera ver las obras de manera presencial? acercarse a los espacios abiertos ahí los vamos a estar recibiendo con un grupo de compañeros que ya están organizados entre 6 y 8 compañeros vamos a estar recibiéndolos para que puedan ingresar correctamente al anfiteatro que está atrás del SCUM y con todos los protocolos necesarios para cuidarlos ¿no? es para nosotros muy importante ¿por qué digo esto? porque nosotros no tenemos clientes tenemos públicos ¿y qué quiere decir esto? que para para nosotros el teatro se define cuando ese público arriba al mismo lugar que estamos los actores sino eso no sucede es decir que para nosotros el público tiene la misma importancia que el actor en sí mismo sino el hecho no sucede y no se define el teatro sin el público por eso por eso es que lo vamos a cuidar mucho llegamos con mucho con mucho trabajo porque fue complicado tomar estas decisiones creo que después Joaquín lo explicará creo que es es complicado en todas las instancias tanto en las instancias gubernamentales aquellos que les toca gobernar como a nosotros que nos toca cuidar y proteger el trabajo que por supuesto se vio en un 90% afectado en todo este año ya sea nosotros tenemos tres ejes de trabajo uno es el trabajo docente otro es la puesta en escena y otro son las giras bueno ninguna de estas tres cosas se pudieron hacer y solo dependimos de apoyos en algunos casos de apoyos estatales como el Instituto Nacional del Teatro que aquí Héctor está para poder paliar en parte esta esta merma de trabajo tan importante y el trabajo de teatrantes que es bueno que tuvo la delicadeza y el compromiso de apoyar a todos estos a estos teatreros con distintos planes para protegerlos toda la grilla y la información del festival donde se puede acceder se puede acceder a www primavera teatral estamos en facebook y también vamos a tener nuestro canal de youtube para poder ver este todo el festival y no nos olvidemos que el festival es a la gorra pero por sobre todo hoy lo que queremos es que el pueblo de Bariloche nos apoye que venga que esté con nosotros y nosotros con ellos no se imaginan no se imaginan como los extrañamos los intendentes e intendentas que participaron del encuentro con la gobernadora Arabella Carrera y el gabinete provincial el pasado viernes en Villa Regina coincidieron en la importancia de poder intercambiar experiencias y proyectar acciones a futuros en conjunto los jefes y jefas comunales destacaron los avances en el plan Río Negro Suelo Urbano la decisión de repartir equitativamente los fondos que llegan desde Nación y la planificación de las vacunas contra el COVID-19 lo positivo es poder juntarnos nuevamente con el gabinete provincial todos los intendentes donde podemos evacuar dudas los nuevos proyectos que tiene en mano el gobierno provincial como es el suelo urbano como es nuevo el crédito el préstamo que viene de Nación a través de y a través de la provincia evacuar las dudas y a ver cómo podemos de esta manera estar potenciando nuestros municipios defendiendo nuestra economía pero sobre todo la cosa poder hablar con la gobernadora mano a mano y sacar las dudas también es un reconocimiento a los que hemos estado en la trinchera junto con el gobierno provincial nacional los intendentes han tenido un rol este año muy comprometido con el tema del coronavirus así que el esfuerzo el desgaste bueno este cierre que tiene que ver con políticas para adelante así que agradecer la invitación el trabajo una jornada de mucho trabajo reencontrarnos desde hace muchísimo tiempo que nos pudimos hablar la gobernadora puso a disposición todos los ministros que estaban hoy que pudimos conversar pudimos plantearle algunas cosas que teníamos atrasado así que la veo muy fructífera por supuesto totalmente productivo por varios factores primero encontrarnos con intendentes de toda la provincia y poder compartir distintas experiencias que vivimos en este tiempo de pandemia y después del primer año de gestión balance general segunda cuestión dos buenas noticias para los municipios que tienen que ver con esta decisión de la gobernadora de la carrera de coparticipar los fondos a los municipios donde por el grado de coparticipación y por la población que se puede detener representaba una suma importante donde ha caído la recaudación municipal y provincial que esto viene a paliar un poco las arcas las arcas municipales y tercero bueno esta exposición del ministro de salud con respecto a lo que sería el plan de vacunación en la provincia para COVID que abre una esperanza abre una expectativa en la gente y en nosotros mismos sobre todo por lo que hemos transitado estos nueve meses al comando de los comités de emergencia de las ciudades entonces ha sido creo que dentro de las posibilidades un buen cierre de año y esperemos que vacunación mediante inmunización por rebaño de la gente y que tengamos una perspectiva distinta para el año 20-21 nos vamos a una breve pausa ya aquí en el informativo la primera ya regresamos no se vaya inicio de espacio publicitario formas correctas de usar el barbijo casero lavate las manos antes de ponértelo ajustalo a las orejas la nariz y el mentón van adentro usalo al salir de casa en el trabajo en los momentos de descanso no lo toques lavalo al regresar volve a lavarte las manos con agua y jabón usar barbijo casero es responsabilidad de todos él se llama Fernando 52 años pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14 otros días puede ser Iván Leyenda fanático de los juegos online o también arroba sabritrap Nacho Fútbol Iván Leyenda y arroba sabritrap son la misma persona un acosador El grooming es el acoso sexual contra niños niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet habla en familia sobre grooming con tales la importancia de proteger sus datos personales infórmate más en argentina.gov.ar barra grooming Fin de Espacio Publicitario Estamos aquí en el segundo bloque del informativo de Walkintun TV el primer canal de pueblos originarios de la Argentina con más información continúa el arribo de turistas a Bariloche con el transcurrir de las semanas la ciudad va recibiendo más turistas que vienen a disfrutar de los atractivos naturales y buscar descansar de los problemas generados en tiempo de pandemia Es la segunda vez que vengo me encanta y bueno lo tenía programado y debido al COVID tardamos y llegamos en el día de hoy Paola ¿y cómo viajar en esta pandemia de volver al turismo? Y es raro pero se viajó re bien viajamos en avión muy bien ¿De dónde están viniendo? De Remedio de Escalada Zona Sur ¿Cuántos días aquí en la ciudad? Siete días ¿Qué le pidieron Paola? No nos pidieron el app de circulación Río Negro y el circular de cuidar nada más Están llegando recién ¿no? Recién llegaditos ¿Qué tienen pensado hacer por estos días? Y vamos a ir al Bolsón y queríamos ir a Villa Langosura a otro lado pero bueno no nos da porque tenemos que alquilar un auto así que vamos a ir al Bolsón y ahora vamos al Lago Gutiérrez Bueno vemos que están con los lentes para el eclipse ¿no? A ver el eclipse nos dijeron nos dijeron a la una y nos dieron unos anteojitos para verlo ¿Ahí en la Secretaría de Turismo? Sí, en la Secretaría de Turismo a la una así que estamos esperando eso y disfrutar esta hermosa ciudad ¿Han venido como bien decías a ver el eclipse a ver la hermosa ciudad en pandemia y a la vuelta al turismo? A la vuelta al turismo estábamos desesperados para el turismo y llegar acá a Bariloche que lo teníamos programado ¿Qué sensaciones volver después o en este contexto? Hay que cuidarse pero bueno se necesita del turismo y hay que cuidarse pero es muy lindo yo la segunda vez que regreso a Bariloche quedé enamorada es una hermosa ciudad así que bueno por eso estoy de nuevo acá La familia de Andrés Quintero continúa la búsqueda en el lago Moreno las posibilidades de que esté vivo son mínimas así lo consideró Andrea la hermana de Andrés Quintero señalaron que la respuesta del Estado Municipal sobre el accidente fue mala Andrea también planteó que con guardavidas en la playa la situación hubiera sido diferente también la familia Quintero seguirá con la búsqueda en el lago Moreno los voluntarios que quieran sumarse pueden comunicarse al teléfono 297 6253650 ¿Cuáles también las preguntas o las respuestas que están esperando? Nosotros esperamos encontrar a mi hermano sabemos que encontrarlo con vida es mínimo esperamos encontrarlo como cualquier persona creo que encontrar un cuerpo con vida o sin vida nos ayudaría a hacer un duelo pero si no encontramos el cuerpo es muy difícil pero bueno hay cosas que no están a nuestro alcance o sea no están a nuestro alcance o sea si podríamos conseguir eso para quedarnos tranquilos de que su cuerpo está ahí porque ni siquiera es que ese aparato que van a traer lo sacaría el cuerpo nos diría que está ahí porque para hoy para nosotros es un desaparecido o sea es un testimonio de un amigo que se subió a un kayak que se ahogó y no lo encontramos nunca más y no lo vimos y no sabemos qué pasa si bien ahora la fiscalía comenzó a actuar ustedes consideran que fue tarde un poco digamos la intervención que hicieron y cuál fue la respuesta del Estado en el momento de la búsqueda la respuesta del Estado fue fue mala yo se lo dije hoy al secretario a Barberis lo digo yo le digo no no quiero que me porque yo le dije yo no vivía como ahora hace 10 años pero de que yo soy muy chica la precarización de los salvavidas siempre fue así no es de hoy no es de el año pasado siempre los tuvieron mal y ellos salvan vidas entonces me parece fundamental que los tengamos bien entonces le dije le planteé le digo yo necesito que bajen de esa de esa nube en donde parece que son personas que están más allá de nosotros y nosotros los votamos ustedes ustedes están ahí por nosotros entonces yo le dije yo espero que la respuesta de él fue que los salvavidas utilizan nuestro dolor para canalizar su pedido y yo le dije ¿cuál es el problema? si la muerte de mi hermano sirve para que ellos tengan mejores condiciones laborales para que ellos tengan mayor presencia en las playas para que ellos estén ahí si eso los ayuda a ellos está bien porque también me da paz a mí que hay otras personas que se pueden querer llegar a meter porque vienen turistas vienen gente que capaz que ni conoce la zona y se mete entonces le digo ¿cuál es el problema? si no me molesta a mí o sea vos pensás que yo no tengo la capacidad para discernir si me están utilizando no, si la tengo no te preocupes pero no me interesa le digo oye igual prestan su servicio van a Don Oren están ahí se meten al agua o sea todo suma todo sirve ¿crees que si hubieran guardavidas en ese momento hubiera hecho la diferencia? sí porque yo también en su momento practicaba natación y un salvavidas te toca el siluato y te dice no, ahí no te metas o el lago está muy picado o esto de horario no es o sea ellos cruzaron el lago cruzaron el lago y estaban del otro lado sin salvavidas o sea una imprudencia total por parte de mi hermano y sin nadie que los controle por eso yo le dije a Patricia día y hoy venía a decir que los voluntarios no salgan a buscarlos en realidad vos tenés que planificar cómo vas a cuidar a la gente cuando vengan turistas cuando vengan las familias planificar ese ingreso Andrea ¿cómo siguen? ahora se van al lago entendemos a continuar con la búsqueda sí ahora vamos a seguir buscando todo aquel que se quiera sumar vamos a estar apostados en las costas del lago Moreno nosotros yo hablo por parte de mi familia agradecemos profundamente y tenemos un profundo agradecimiento con todos los medios de prensa que ayudaron a difundir el caso porque en un primer momento era mi familia y yo lo agradezco agradezco a todos los amigos les pido que que sigan buscando a mi hermano para agotar toda la instancia de que estén a la playa o en la costa nada más la gente que quiera acercarse al lago va directamente digamos no tiene que comunicarse con nadie digamos sí yo hice circular un flyer 2976 253650 es mi número de teléfono Andrea y me avisan si están ahí armamos grupos de rastrillaje salimos en grupo consultamos igual a defensa civil a defensa civil a prefectura si se puede salir o no pero bueno nos vamos manejando así ¿nos repetís el número? 2976 253650 ahí pasaban las palabras de Andrea Quintero hermanas de Andrés Quintero les vuelvo a repetir el número de celular para que usted se comunique si quiere estar allí como voluntario es 297 6253650 el subsecretario de tránsito y transporte Martín Trevino se refirió al trabajo de área municipal como las pintadas de sendas peatonales controles vehiculares nomencladores urbanos entre otros temas por los controles de alcoholemia Trevino indicó que se encuentran suspendidos pero que pronto volverán para continuar con el protocolo correspondiente bueno tenemos varias aristas la subsecretaría de tránsito y transporte además de contar con todo el cuerpo de inspectores que eso implica entonces todo el tema de acarreo de los autos las infracciones el ordenamiento vehicular dentro de la ciudad está el tema de la terminal y todo el ingreso de los micros de larga y de media distancia que están arribando a la ciudad y eso automáticamente implica la descarga de baños químicos entonces tenemos personal también que se ocupa de toda la descarga e higienización y desinfección de las unidades tenemos todo el departamento de señalización con lo que significa la pintada de sendas peatonales las señales horizontales y verticales que se pueden ir colocando en la ciudad los nomencladores urbanos para saber dónde estamos parados y la gente que nos viene a visitar poder ubicar las calles que tiene después todo el tema del transporte público de pasajeros que no solo incluye los colectivos sino que también nos ocupamos de todo el tema de habilitaciones y fiscalización de remises taxis alquiladoras de autos transporte escolar son una serie de cuestiones y bueno y la más en la que más estamos expuestos es en la parte de la emisión de licencias somos un centro emisor de licencias dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es donde por ahí hemos tenido no sé si más fallas pero digamos hemos tenido por ahí más quejas porque el nivel de atención que podíamos tener antes de pandemia estábamos atendiendo casi 150 160 personas por día y tuvimos que reducir a casi 90 personas por día entonces eso generó que se acumularan trámites gente que no traía los papeles en tiempo y forma entonces se quejaba de que tenía que ir y volver entonces bueno todo eso significó digamos un poco un esfuerzo muy grande muy loable y realmente muy felicitable por parte digamos de la gestión municipal todo el esfuerzo que ha hecho todo el cuerpo de gente que toma los exámenes de que emite las licencias y hace todos los trámites para que esto se pueda llevar a cabo son muchas las cosas que se tienen que hacer es un sistema muy serio que está muy controlado que está muy conectado a nivel nacional antes no sé hace unos 10-15 años atrás uno tenía muchas multas en un municipio y se iba al municipio de al lado y cambiaba el registro y nadie se daba cuenta de lo que había sucedido eso en la Argentina no existe más hay un sistema que regula todo este tipo de cosas entonces todo eso también lleva un un sistema burocrático que por ahí la gente se queja porque puede llegar a tardar un poquito más pero nos da seguridad a todos los que estamos transitando por las vías el tema de los controles de alcoholemia en este momento los tenemos suspendidos estamos esperando un tema de un conversor para poder utilizar un equipo de desinfección y de esterilización del alcoholímetro o sea los protocolos de seguridad nosotros los tenemos que mantener entonces tuvimos que suspender momentáneamente los controles de alcoholemia porque es un un tema muy delicado en donde yo tengo un inspector que manipula un objeto que el posible infractor se va a meter en la boca si bien lo abre desde una bolsita que es absolutamente estéril está manipulando con sus manos el inspector puede tener guantes pero el momento que yo soplo el hálito queda en la rosca de la boquilla que yo instalo entonces todo eso genera una serie de situaciones que son muy conflictivas en materia sanitaria entonces bueno hemos logrado hemos comprado una lámpara de rayos ultravioleta germicida que garantiza que elimina el virus del COVID entonces ese aparato necesita un voltaje determinado y cuando los controles se hacen en vía pública yo necesito adaptarlo a una batería de un automóvil que esté en funcionamiento porque no tengo un enchufe como en casa entonces estamos esperando ese conversor para poder yo calculo que en esta semana estamos reiniciando los controles de alcoholemia porque ya la actividad recreativa ha empezado las playas invitan a poder salir y por ahí a las 6 de la tarde cuando ya el sol pegó fuerte y estamos todos tranquilos comemos una picada comemos una sadita lo que sea y nos tomamos una cervecita y bueno hay que tener cuidado de que quede siempre un conductor asignado para la vuelta entonces bueno si estos cuidados no se toman los controles de alcoholemia van a empezar a funcionar para justamente cuidarnos entre todos no estamos en contra de un consumo del alcohol responsable si estamos en contra de que aquel que consumió alcohol no puede manejar un vehículo vamos a compartir ahora un informe de barricada tv reabren el juicio por la muerte de nicolás arevalo a causa de agrotóxicos el productor hortícola ricardo prieto será juzgado nuevamente por provocarle la muerte al chico de 4 años y generarle granísimas lesiones a su prima celeste esteves en el año 2011 los niños tomaron contacto con líquidos y gases provenientes de la tomatera cercana a su casa el superior tribunal de justicia de la provincia de corrientes hizo lugar al recurso de casación interpuesto tanto por la fiscal como la querella yo soy coordinador del programa de bosques y biodiversidad de la fundación amigos de la tierra argentina y ya desde hace varios años vengo acompañando a las familias de la localidad de la valle que en 2011 sufrieron la tragedia de la muerte de Nicolás Arevalo un niño de 4 años que fue contaminado por las fumigaciones de un establecimiento hortícola cercano a su domicilio y a raíz de esa circunstancia lamentable empezamos a acompañar a las familias primero en su dolor luego en la lucha y en el proceso de organización local para exigir memoria verdad y justicia no solo por Nicolás sino por su primita que si bien sobrevivió aún tiene consecuencias en su salud por ese evento de contaminación y por todos los niños y personas de la localidad de la valle que han fallecido como José Carlos Rivero también de 4 años de edad y todos aquellos que pagan con sus cuerpos la contaminación producida por las fumigaciones este largo proceso por memoria verdad y justicia llevó a que en el año 2016 tuviéramos el primer juicio de la historia en la Argentina en lo que refiere a un juicio penal donde el causal de la muerte es la contaminación producto de los agroquímicos fue un evento histórico pero también un evento sumamente político que en sí mismo no es un hecho negativo que la justicia sea también un ámbito de debate y politización de las cosas que pasan en la sociedad pero lo que ocurrió fue que las presiones políticas en vez de estimular el debate llevaron a una serie de prácticas bochornosas por parte del tribunal donde lo que se hacía era coartar la palabra a los testigos intimidarlos y en vez de buscar la verdad se intentó ocultar este juicio finalizó con la absolución de Ricardo Prieto el productor procesado por el homicidio de Nicolás Arevalo pero con mucho ahínco y tesón el abogado de la familia Julián Segovia quien falleciera el año pasado antes de su deceso logró que el superior tribunal de justicia de la provincia de Corrientes ordenara que se llevara adelante nuevamente el juicio que tenía que ser llevado adelante nuevamente justamente por esta serie de irregularidades que mencionaba así que en eso estamos en el medio de un proceso judicial de audiencias que están llegando a su fin hoy fue el último día de de los testigos en la tercera jornada del juicio el día lunes tendrán lugar los alegatos y esperamos luego de ahí que el mismo lunes o inmediatamente después tenga lugar la lectura de la de la sentencia desde ya que lo que esperamos es que se declare culpable a quien es responsable de la muerte de Nicolás Alerevalo sobre todo para que se reconozca que la familia tenía razón que no fue otra la causa de la muerte que así como lo indica la autopsia Nicolás murió a causa de la insecticida endosulfán utilizada en la horticultura que la zona está contaminada como lo demostraron las pericias en la zona y que ocurra ese hecho reparador de poner las cosas en su lugar y que la verdad aprime por sobre cualquier cosa sabemos de todas maneras que va a ser muy difícil porque las presiones son muy grandes la provincia y los poderes fácticos que la que la gobiernan tienen intereses en que no se discuta el modelo de producción que lleva a muerte y despojo este juicio es parte de esa de esa discusión de poder replantear un modelo productivo que deje de contaminar los bienes comunes dañar la salud y no generar y no generar progreso y trabajo en memoria de Nicolás Arevalo y de todos los afectados por las fumigaciones ese modelo debe cambiar ojalá que el fallo sea un mejor más en ese en ese camino nos vamos ahora a la última pausa aquí en Muley Zungú ya regresamos con más información Inicio de Espacio Publicitario a Muley Zungú ¡Gracias por ver el video! Entendemos que somos parte de un mismo equipo Cuando nos damos la oportunidad El partido de la inclusión lo jugamos con todas y todos Sumate a nuestro equipo Juga por la inclusión Fin de Espacio Publicitario Continuando con más información Aquí en el último bloque de Muley Sungú Una Navidad sin presos políticos en Argentina El caso de Luis Delia El referente local del Miles FTV José Rodríguez Se refirió al caso de Luis Delia Quien en el año 2004 Junto a otras personas Irrumpió en la comisaría 24 Durante la madrugada del 26 de junio Para reclamar por el crimen de un referente social A manos de un narcotransficante Por ese entonces Luis Delia era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner A cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social Hoy se encuentra en prisión domiciliaria Y Luis Delia Es el presidente de la Federación de Tierra y Vivienda También es parte de la conducción de la CTA Y presidente del partido Miles Hablarnos sobre el caso de él El caso de él es Básicamente Es por la toma de la comisaría de La Boca Así está denominado Pero fue Por el asesinato de un compañero De Martín Cisnero Martín El Oso Cisnero En el año 2006 En donde un narcotraficante Asesina Apañado y protegido Por la comisaría del distrito Mata a un dirigente barrial Por el trabajo que venían haciendo Contra el narcotráfico en el barrio Y todo el barrio se subleva Se va hacia la comisaría Y la policía abandona la comisaría Y entra toda la gente En ese caso hubo 150 Detenidos Procesados Y el único que fue detenido Fue Luis de Lía La causa venció en el 2014 Fue prescripta Y a partir de eso Se le inició Se revió En el 2016 A comenzar nuevamente Cuando ya no Legalmente no podía ser Y bueno Fue condenado En un primer momento A cuatro años y medio A cuatro años y un mes Por trece causas De las cuales Que después de una apelación Quedó una sola Y le redujeron la pena A tres años y nueve meses O sea Con toda la imposibilidad De hacer Fue a parar Con un montón de problemas médicos Fue a parar A una cárcel común A un pabellón No a los pabellones De presos VIP Como dirían Decían Porque eran los narcos O otras Sino que fue O por casos de corrupción Lo detuvieron En un pabellón común Donde Donde lo que él nos contaba Yo fui a verlo varias veces Es que Donde se veía Cómo se criminaliza La pobreza Porque No hay ningún pabellón Ni de Panamá Paper Ni de Ni de ningún Ni de evasión Casi todos los que están Los evasores Han quedado libres todos No hay ninguno Al contrario En estos últimos años Se ha halagado Ese tipo de Viveza Para hacer negocios Así que Ese es el caso Más puntual Hoy Luis de Lía Está con prisión domiciliaria Por el tema del COVID Y bueno Y vamos a tratar De De Pelear Para que él pueda tener La libertad Plena El ya tradicional Festival de Teatros de Bariloche Tendrá formato Mixto Presentará Obras teatrales En espacios Al aire libre A través de Plataformas virtuales Y funciones presenciales En las salas De la Escuela Municipal De Arte La Llave Será Del 16 Al 21 De diciembre El acceso Mediante Plataforma digital Y la entrada En modalidad presencial Es libre Para que estemos Todas y todos La salida Es a la Perdón La salida Sí es a la gorra El aporte De las Y los espectadores Es importante Para que suceda El encuentro Y para poder Sostener Este festival En principio Comentar De que Estamos muy contentos De poder acompañar La novena edición Del festival Primadora Teatral Que no solo Es la novena edición Sino que también Es la primera De En un contexto De pandemia Y me animo a decir Que en el territorio Del país Que está sucediendo Un festival presencial De teatro Por ende Desde que comenzó La pandemia Creo que es un momento Disruptivo Para la historia Del teatro Y bueno Sucede acá en Bariloche Y no menos Que por la asociación De teatro local Así que Para Creo que es un momento Muy importante A destacar Y bueno Y desde ya Fue Fue una gestión Que Que Siempre ahí A último momento Como Como esta situación Que nos presenta La pandemia De De evaluar Minuto a minuto Si podíamos hacerlo Si no Los protocolos La parte del COE La seguridad Y todo Así que Pero bueno Logramos Buscar un equilibrio Para que Para que se pueda hacer Con todos los protocolos ¿No? Con las condiciones Dadas para Para primar La seguridad Sobre todo Y la salud De los vecinos Así que bueno Resta decir Que espero Que pasemos Un lindo momento En el festival Siempre cuidándonos Cuidándonos a todos Y bueno Que Como decía Adrián Que asistan Que Que apoyen Que Que compartan La información Porque es importante Porque bueno No deja de ser parte El ámbito De teatro De las industrias Culturales Que hoy Están muy golpeadas Y bueno Hay que Hay que impulsarlo Para que suceda El éxito O el resultado De este festival Va también A marcar A futuro Digamos Lo que pueda suceder ¿No? Con obras futuras O espectáculos Con público ¿No? Por supuesto Estamos trabajando Justamente En esto Que es el puntapié inicial Para la vuelta De las salas Que esperamos Que salga todo bien Para bueno Para ya seguir trabajando De hecho ahora Tengo una reunión Con la red de salas Para charlar de esto Teniendo en cuenta También la apertura De turismo Ahora Un poco más amplia Para este 15 de diciembre Por supuesto Por supuesto También la idea Era no dejar pasar Este momento Para poder aprovecharlo Y que el turismo También Pueda aprovechar Esta oferta cultural Que tiene la ciudad Que es muy rica Todo va muy a poco O sea Pero Por lo menos Desde nuestro lado A nivel municipal No tenemos ningún evento Programado Pero si Charlando con algunos Productores Que tienen ganas De hacer cosas Que bueno Veremos como sale esto Que fue un gran logro Poder hacerlo Así que si Esperemos que salga todo bien Para poder continuar Mucha expectativa Joaquín ¿no? Así es Mucha expectativa Y bueno Y la verdad Una alegría enorme Que los trabajadores Que los trabajadores culturales Puedan volver Por más que sea Un formato reducido Pero por lo menos Es un buen indicio El integrante Más joven Del equipo Que viajó A cabo Cañaveral Estados Unidos Para el lanzamiento De satélite Sabocom 18 Se llama Tadeo Cusa Egresado Del emblemático Colegio Industrial De Bariloche Oficialmente Denominado Set número 2 Cumplió el sueño De ser parte De este Hecho histórico Con 24 años Tadeo integró El equipo De profesionales Que en agosto Viajó a Florida Con el objetivo De poner en órbita El satélite Construido Por especialistas De INVAP Aquí en Río Negro Como dije Soy Tadeo Cusa Tengo 24 años Soy nacido Y criado Acá en Bariloche Y me egresé Del colegio Jorge Ñuveri Jorge Ñuveri Set número 2 O como lo conocemos La mayoría Como el industrial Y actualmente Bueno Me encuentro Cursando la carrera De Ingeniería Electrónica En la Universidad De Río Negro Siempre Y yo más Que nací acá Que me crié Siempre Me crié Rodeado de las historias De INVAP De los satélites Y para mí Nada Era un sueño Estar acá Tuve la posibilidad Y la suerte De poder Hacer Pasantías El último año Que cursé Mi carrera En el industrial Fueron 6 meses Donde me Donde en el último año Habían pasantías Y yo tuve la suerte De que me tocara A Caninbap Y una vez finalizada Esa pasantía Me consultaron Si tenía ganas De seguir trabajando Hice la pasantía Y dije Nada Yo quiero estar acá Quiero ser parte De esto Y la verdad Y bueno Hoy en día Ya pasó 6 años De eso Así que La verdad Que estoy muy contento Uno de mis sueños Y una de mis metas La verdad Que se cumplió Con el tema Del lanzamiento El lanzamiento Del South Comun Nova Me tocó vivirlo Con mucha emoción Desde acá Con mis compañeros Acá en la sede Y el estar Con el 1B Allá en primera fila La verdad Que fue Más que un sueño Cumplido Y hoy mi meta Creo que Es la de poder Seguir trabajando acá Y a la par Poder Seguir estudiando ¿No? Porque tengo la suerte De poder estudiar Y de trabajar De algo que me gusta Y de que me apasiona Y la verdad Que eso le da Un plus terrible Si bien El último año Hay mucha incertidumbre Porque pensar En tener que estudiar O trabajar algo No sé Toda tu vida O algo Es un poco complicado Pero aconsejarles Y decirles Que hagan Lo que hagan Lo hagan Con pasión Ya sea En el área Tecnológica Que estudien Humanidades O lo que sea Que lo hagan Con pasión Y dedicación Damos paso A las farmacias De turno Para este día Lunes 14 de diciembre 9 de julio 9 de julio 635 Barberis En Onelli 377 Ruta 40 En Juan Marco Germán 3995 Que está abierta Hasta las 23 horas Repetimos Las farmacias De turno Para este día Lunes 14 de diciembre 9 de julio 9 de julio 635 Barberis En Onelli 377 Ruta 40 En Juan Marco Germán 3995 Que está abierta Hasta las 23 horas Así damos Por el finalizado El informativo De este lunes Aquí por Walking Toon TV Agradecemos A todos Por su compañía Ahora los vamos A dejar En la programación Del canal 2 de aire Canal 10 De ABC Nos reencontramos Mañana A las 13 horas Memoria Pulamuen Capeuca Ya Música Música Gracias por ver el video.